Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Este es un vídeo informativo, más que otra cosa, ¿vale? Quería informar de que, bueno, estoy trabajando ya en el vídeo de noticias, dentro de un día o dos días lo voy a colgar, ¿vale? O sea que tranquilos, que está el tema ya ahí calentito. También quería avisar de que el domingo que viene vuelvo a irme a un crucero y me han llamado para otra semana más, así que estaré dos semanas fuera, pero eso no quiere decir que no haga vídeos, ¿vale? Van a haber vídeos, van a haber vídeos de unboxing de cómics, donde se van a sortear más cómics, y además va a haber vídeo de Luke Cage, ¿eh? Voy a hablar un poquito de este personaje y vamos a ver qué sorpresas tiene la serie y qué ha sido este personaje para Marvel, ¿no? Desde los cómics hasta las series. Así que puede estar bastante interesante. El vídeo de hoy es una pequeña excusa para decir eso y además para colgar el vídeo que colgó, va a la redundancia, Marvel en la Comic-Con. En la Comic-Con colgó un vídeo de Thor Ragnarok, ¿no? Muy cachondo, muy divertido, sobre qué estaba haciendo Thor en Civil War, ¿eh? También sale Bruce Banner y la verdad es que es un vídeo desternillante y está muy, muy bien. Lo he buscado por internet, me ha costado bastante encontrarlo subtitulado y digo, ¿sabes qué? Seguramente que habrán seguidores del canal que están igual que yo, así que voy a subir mi vídeo, voy a subir el vídeo con este pedazo de tráiler falso y está cayendo un... Esto que se escucha es una tormenta. Está cayendo... Madre mía, pero está lloviendo muchísimo. Mira, mira, escucha, escucha. Ya que estamos, vamos a hacerlo en directo, ¿eh? En directo, Street Marvel en directo. Madre mía. Señores y señores, esto es increíble. Está lloviendo muchísimo, de repente. Ha hecho un día de puta madre hoy, pero mira. Mira, 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 mira. Para que veáis que esto es en directo, ¿eh? Mira, 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 mira. Huele, 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 huele. Mira, 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 mira. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esto es increíble. Vamos a morir. Ha llegado el Ragnarok, amigos. Así que nada, el vídeo de Ragnarok lo veis hoy, ¿vale? Y dos días, nada, o mañana o pasado, ya subiré el vídeo de noticias, ¿vale? Oye, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo por mi vida. Así que espero que no me pase nada. ¡Ay, ay, ay! Que se ven los easter eggs. ¡Los easter eggs! ¡Los easter eggs de los próximos concursos! ¡Adiós! I guess I'm just taking a break. We had this really cool adventure saving Earth, and I was pretty happy. Anyway, so I needed some me time, and I came to Australia, and that's when I moved in with Darryl. Hello. And, uh, here we are. You know, it's a nice flat, as you can see, and we get along well. Yeah, I guess I just wanted to be around average, everyday people. And Darryl is an average, sort of, everyday guy. So, it works out well. While I'm here, I'm trying to get involved with the locals. And who's this purple weirdo? Legion! I'm surprised who actually knew who that was. You know, to give back to the community. Darryl here is helping me craft an electronic letter. I'm writing to Captain America and Iron Man. There seems to be something very intense going on between them, and I want to offer my help, my services. Dear Tony Stark, how's it going? I heard you and Captain America were having some relationship problems. Dear Steve Rogers, do you remember when I goded you into killing those prisoners, and you made me swear to never tell the other Avengers? If there's any other secrets you need kept, just let me know, because I'm not up to much at the moment. What are you doing later? I'm just working. What's he doing? He's working. Keep out, Darryl. A costume for battles. A little Mjolnir over here taking a nap. A little bit of something I've been roasting in the sun for a number of weeks now, and it's almost ready. Delicious. Question, what are Infinity Stones? Un montón de información y ideas, y lo que me gusta llamar las cosas, especulados por el lugar. ¿Y quién es el hombre en la chaqueta? Es purple. Es un magico. No le gusta standing up. ¿Fury? ¿Qué es lo que realmente sabe? ¿Y es Fury su nombre? ¿O es realmente pronunciado? Un poco de muller, aquí. Un paro de sombras, en caso de que se quiera brillar en el bridge, que es lo que oftena. O si se levanta, esta cosa. ¿Qué es lo que está holding? Me. I never wear cut-offs. ¿Cómo do I keep waking up in cut-offs? Normal pads going in. Cut-offs coming out. Yoo-hoo. Hmm. By the way, have you heard from Tony Stark and Captain America? They didn't contact you? I haven't received a single phone call. One second, sir. I'll, uh... Hey, T-Bone, how many times do we have to go over this? No amount of money is going to get me to join your little pissing contest. What? Here, talk to Thor. Yeah. He's sort of been waiting to hear from you. I have him right here. Oh, you can't right now? Okay. Am I disappointed that they didn't invite me to fight with him? Um... No. He doesn't know how to get in touch with you. I don't have a phone. He doesn't have a phone. Send a raven. I'd just start my own team. Team Thor, of course. And it would be... Me. And Dara. Just us. Right, D? Yep.